Cuando con él te mira un ojo, yo quiero besarte Escucha eso, no te da cuenta que no sirve, que no me siento que mire Yo tengo lo que te sirve, y nada más que yo tú me dices Me molesta verlo ser tan infiel, aunque tú no me quieras ni ver Yo no te olvido como que llora, ya lo hicimos el mayor tal vez De madrugada, la luna llena, que le cintura, mi mente duela Sobre la arena, tuve que quemar, a tuve que te diga Anda, sex boy, sex boy, yo quiero una Barbie como tú Y cuando te lo pienso, como Shakira gritabas tú Recuerda que el momento, el día en que te vi Pensé que eras para mí I'm a sex boy, sex boy, yo quiero una Barbie como tú Y cuando te lo pienso, como Shakira gritabas tú ¿Qué tal vez cuando te lo pienso, como tú